Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, iniciamos bien la semana con una buena noticia Talavera y Johan Vásquez van al mundial, esto significa que Pumas recibirá un dinero, un ingreso extra La FIFA repartirá dinero entre los clubes que haya militado el jugador en los últimos dos años En el año 2020 llegó Talavera y Johan a Pumas y ya después Johan se fue al futbol italiano a jugar en dos equipos Talavera en el 2020, en el primer año del 2020, jugó para el Toluca y actualmente está en Juárez Los 180 mil dólares se dividirán en tres partes, Pumas le correspondería 60 mil pesos Igual para el caso de Johan Vásquez entre tres, 60 mil, dando una suma de 120 dólares Si es que solo se quedan en fase de grupos, ya si avanzan a octavos de final o al quinto partido La cantidad se elevaría Y eso es todo, gracias por ver el video, chao